Las imágenes hablan por sí solas. Es el reencuentro de Alan, Ashley y Amilet con su madre Adelfa en Nueva York. Su tía política Adriana nos compartió el momento. Nos hizo videollamada y pues ya nos dio la noticia de que ya están allá con ella. De hecho, pues ya los vimos. Ellos están muy felices ya ahí con ella. Entonces, pues sí, gracias a ellos ya están ahí con ella ahorita. Es parte de la historia de esos tres hermanos poblanos que se hicieron virales en redes sociales y conmovieron a dos naciones al buscar reencontrarse con su mamá en Estados Unidos. Pues sí, las niñas estaban emocionadas de vernos también porque pues ya tenía mucho que no hablábamos con ellas y estaban ahí. ¿Dónde están mis primos? ¿Dónde está mi madrina? Me preguntaban por mi hermano, el papá Pig, ¿dónde está? Pero todavía no llegaba del trabajo. Sí, estaban emocionadas de vernos también. Señaló que los infantes permanecerán con su mamá en tanto se resuelve su situación legal y migratoria. En breve, ingresarán a la escuela. ¿Van a estar con ella? Y que el caso va a seguir, va a haber un acorde, pero dice que va a una corte, pero va a ser, no sabe si ahorita en este año o dentro de dos, no lo sabe todavía. Pero pues ahorita lo que ella me decía es que mañana ya va a empezar a ver lo de las escuelas para que ellos ingresen ya. En SICOM Noticias le dimos a conocer la travesía de los tres pequeños que llegaron solos a la frontera con Arizona y previamente habitaron en esta vivienda en San Juan Castillotla, una pequeña localidad situada en Atlixco, Puebla, donde encontraron con esta familia un verdadero hogar. Hay que precisar que los menores nacieron en San Francisco, Jalapésco, municipio de Teompantlán, en la Mixteca Poblana. Pues sí, la verdad es que el pueblo pues sí está, está muy lejos y pues tienen muchas cosas muy escasas ahí. Entonces pues ellos decidieron buscar una mejor vida para sus hijos y se fueron para Puebla. Y ya de ahí mi cuñado tiene una casa en Ashokopan, se vinieron para acá y después fue que él decide irse a Estados Unidos y fue cuando ellos se regresan para Puebla. Asegura que pase lo que pase en San Juan Castillotla tienen un hogar donde siempre serán recibidos porque aún los extrañan. Espero que en algún futuro ellos puedan venir a visitarnos y como le digo, ellos saben que son bienvenidos y esta va a seguir siendo su casa cuando ellos quieran venir a visitarnos. Con imágenes de Osvaldo Aguilar para SICOM Noticias, Ana Morales. Osvaldo Aguilar para SICOM Noticias. Osvaldo Aguilar para SICOM Noticias. Gracias por ver el video.